No saben, pero es que no saben la cantidad de personas que me han mandado este video pidiéndome que reaccione este video no se de que se trata, se llama una Heartbeat y como podemos ver es un video bastante conocido tiene 22 millones de reproducciones en tan solo una semana así que bastante popular, ustedes me lo han mandado por Twitter, por Instagram, por Facebook me lo han mandado todo el día así que yo no se de que se trata lo voy a ver nada más y voy a reaccionar a ver que pasa pero para ver porque ustedes me lo mandan tanto así que sin más preámbulos vamos a darle click a ver que tal una película de Beth David y Esteban no se que cosa In a Heartbeat que sería así como algo como en un latido ahí tenemos un chicuelo arrancando ahí de alguien al parecer de un tipo me gusta la música está escondiéndose de otro chico ooooooh jaja que tierno ah que tierno que tierno que tierno que eres el tipo no entiende nada el tipo esta como que el demonio pasa aca me encanta la cara del corazón es como que el tipo le toco la menina perfecta yo quiero el pelo así pero no puedo no es perfecta jajaja 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 ay todos lo estan mirando los estan juzgando jajaja no 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 todo el mundo esta juzgando no 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 Me pongo a hablar de lo que yo, mi perspectiva con respecto al tema Es increíble que aún haya personas que tengan algo en contra de la homosexualidad Sinceramente lo encuentro bastante antiguo eso Y ya si hay personas que tienen problemas con la homosexualidad aún Entonces son ellos los que tienen el problema Las personas que aún están juzgando o mirando en menos o como sea Así que espero que sinceramente las generaciones más nuevas Las nuevas generaciones que están recién saliendo ahora Espero que tengan una mejor tolerancia Ni siquiera tolerancia, no tienes que tolerarlo Una mejor aceptación a toda esta comunidad No sé, no tengo mucho que decir Solamente que me gustó el video Me gustó, creo que no he visto ninguna animación similar a esta Directo al grano O sea, no fue larga, no fue de 20 minutos Tratando de explicar cosas Directamente al grano No sé, me gustó Díganme a ustedes en los comentarios qué opinan Quiero saber la opinión de ustedes sobre este tema Quiero saber qué edad tienen sobre todo Me interesa mucho porque creo que las personas más adultas Que ya saben, que son mucho más adultas Tienen bastante más problemas A la hora de aceptar este tipo de nuevas relaciones Entre personas del mismo sexo, etc Pero, no sé Quiero escuchar las opiniones de las personas más jóvenes Sería increíble que me dejen en los comentarios Su opinión con respecto al tema Y por qué Así que nada chicos Espero que les haya gustado el video Se les gustó A mí me gustó Si les gustó por favor Denle un me gusta a este video Que nada Compartan el video Espero que les haya gustado Y nada Dejenme en los comentarios su punto de vista Y nada Les mando Un abrazo psicológico Los quiero mucho Cuídense Vamos a celebrar Que ya no tienes gracia Que más da Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar